... Hasta octubre, dos restauradoras recuperan el aspecto original de las yeserías mudéjares del Palacio de Enrique IV. Los trabajos afectan a las de la planta baja, dos de ellas más grandes, por la importancia de las salas a las que dan acceso las puertas que decoran. De los escudos se han tomado muestras de la policromía que serán analizadas en el Centro de Restauración de Simancas. En el Palacio se realizaron obras de consolidación hace seis años y sigue a la espera de rehabilitación para destinarlo a uso cultural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy en este Tiempo de Noticias les hablamos de la próxima visita a Segovia del ministro de Cultura y de las peticiones que le hará la alcaldesa de la capital. Clara Luquero pedirá mañana a José Manuel Rodríguez Uribe el apoyo del Ministerio para que Segovia cuente con un centro de creación, difusión e investigación del Teatro Prebarroco Europeo. El Ayuntamiento destina 450.000 euros en bonos de apoyo al comercio y los servicios locales. Ciudadanos denuncia que las condiciones para acceder son parragosas y una broma de mal gusto para el sector. Hoy, cuatro meses después, las librerías han celebrado el Día del Libro. No pudo ser el 23 de abril, en pleno confinamiento, así que las actividades se han programado para hoy con firmas de libros y otras iniciativas llevadas a cabo por los libreros segovianos. La Alóndiga retoma su actividad expositiva con una muestra del fotoperiodista Gay Beans. Son imágenes de la España de los años 70 del siglo pasado. En el tiempo de deporte, seguimos pendientes de la segoviana, pero también hablamos de ciclismo y de balonmano. Balonmano-Nava planifica la nueva temporada con varias incógnitas sobre la mesa. No saben, por ejemplo, si la liga comenzará o no con público en las gradas. También hay dudas sobre las categorías inferiores del club. Miguel Indurain participará en la próxima edición de la marcha de Mountain Bike Madrid-Segovia. El pentacampeón del Tour volverá a subirse a la bici para cubrir este recorrido de 117 kilómetros. El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe, mantendrá mañana una reunión de trabajo con la alcaldesa de Segovia. Clara Luquero ha avanzado que le pedirá el módulo cubierto de atletismo y también el apoyo del ministerio para que Segovia tenga de la mano de la compañía Nauda Mores un centro de creación, difusión e investigación del Teatro Pruebarroco Europeo. Rodríguez Uribe llegará a la casa consistorial a las 11 y media. Habrá recepción oficial, atención a los medios y reunión con la alcaldesa, que le pedirá como responsable de deportes el módulo cubierto de atletismo. En Cultura, más inversión para grandes eventos, museo, high festival y titirimundi. Y como gran novedad, respaldo a la visión de contemporaneidad de la compañía Nauda Mores en investigar el Teatro Pruebarroco Europeo con un centro de investigación y difusión. Con ese trabajo de investigación y de indagación y de producción teatral que versa sobre los orígenes de teatro, pero que a la vez incorpora una mirada contemporánea. En la agenda, declara Luquero, figura para el domingo su asistencia al funeral por las víctimas del COVID en la catedral, aceptando la invitación del obispado. Y al día siguiente, el acto de la Junta en homenaje a las víctimas de Castilla y León, a los fallecidos por el coronavirus. Es coherente hacerlo en Segovia, ha dicho Luquero, por ser el territorio más afectado, pero... Me parece más coherente todavía tomar decisiones urgentes e inmediatas para paliar la falta de recursos sanitarios y de infraestructuras de la ciudad. La Junta de Gobierno ha aceptado la donación de un ciudadano que prefiere permanecer en el anonimato de 150.000 mascarillas quirúrgicas. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es La Junta de Gobierno ha aprobado también hoy la licencia para la demolición del exceso de construcción en la vivienda de la expareja del exconcejal de urbanismo, Juan Cruz Aragoneses. El ayuntamiento da un plazo para la demolición y de no llevarse a cabo se abriría un nuevo expediente sancionador en el que se trabaja desde hace 10 años. Para restaurar la legalidad propiamente dicha, eliminando aquellos elementos que se habían construido y que no eran compatibles con el planeamiento y que incumplían, por tanto, la legalidad urbanística. Con lo cual, restaurar la legalidad, derribar lo que no está admitido por la normativa urbanística y hay que derribarlo. Dentro de la campaña son compras y mucho más, el ayuntamiento ha presentado hoy una partida de 450.000 euros en bonos descuento de 10 euros para ayudar a la reactivación del comercio local. Podrán solicitar un bono por valor de 10 euros las personas empadronadas en el municipio de Segovia con edades comprendidas entre los de 16 años en adelante. Se podrán adquirir y gastar del 24 de agosto al 24 de septiembre. Los establecimientos, tanto comercios como de servicios, dispondrán de 100 bonos. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha resaltado que esta medida inyectará en la economía local al menos 900.000 euros. El plazo de solicitud de la convocatoria para los comerciantes y profesionales es desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, a mediados de la próxima semana hasta el 16 de agosto. Cada segoviano mayor de 16 años podrá contar con un bono de 10 euros para hacer compras de al menos 20 euros en el comercio local o para recibir servicios de al menos 20 euros en el comercio local. Estos bonos tendrán una validez entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre. La cuantía máxima que vamos a hacer llegar a cada establecimiento es un máximo de 1.000 euros distribuido en bonos de 10 porque lo que realmente pretendemos es que estos 450.000 euros se distribuyan, que haya una cierta red para que todos los comercios, todos los establecimientos se vean beneficiados. El Grupo Municipal de Ciudadanos asegura que estos bonos han sido recibidos por los comerciantes como una broma de mal gusto. La portavoz, Noemí Otero, asegura que la iniciativa se ha convertido en mucho ruido y pocas nueces porque las bases que se han elaborado en dos meses y medio son farragosas y complicadas de asumir por comerciantes y usuarios. Dice que parece una medida desincentivadora que invita a que no se utilicen los bonos. El plazo de uso, añaden, es corto e incluye parte del mes de agosto con menos consumo y además es discriminatorio para los menores de 16 años que no pueden usarlos y para las personas mayores que no tienen acceso en muchos casos a internet, que es la única vía de obtención de los bonos. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy ayudas para que los ayuntamientos afronten el sobrecoste que suponen los nuevos protocolos de limpieza en los colegios de infantil y primaria. Las ayudas dependerán del número de alumnos de los centros. Y las ayudas oscilarán entre los 235 euros que recibirán las aulas unitarias al trimestre a los 3.340 euros que recibirán los centros más grandes. Continúa la buena evolución de los datos del COVID. En las últimas 24 horas la Junta ha registrado un nuevo caso en nuestra provincia. Según los datos de la Consejería de Sanidad, el total de positivos es ahora de 3.596. Afortunadamente otra jornada sin registrar fallecimientos ni en las residencias de ancianos de la provincia ni en el Hospital General, donde ya solo queda un paciente ingresado y la UCI sigue sin tener enfermos de COVID. Las altas ascienden a 932. Con la crisis de la COVID ha aparecido la figura sanitaria del rastreador. Trabajan en toda España, aunque la diferencia entre comunidades autónomas es notable y el número insuficiente. En Castilla y León hay 400. 16 en Segovia. España cuenta con un total de 3.500 rastradores. ¿Con quién ha tenido usted contacto? De más de 15 minutos a menos de 2 metros. Sin embargo, según el cálculo del estudio de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, harían falta un total de 8.500 rastradores para controlar los rebrotes, es decir, un rastrador por cada 5.500 habitantes. En Castilla y León contamos con alrededor de 400 rastreadores distribuidos de manera heterogénea. Burgos es la provincia con más rastradores con 107, seguida de Valladolid, que cuenta con 88. En Segovia cuentan con 16, justo uno por cada área de salud y destaca el caso de Ávila con 13 rastradores para las 22 áreas de salud de la provincia. Con estos datos, Castilla y León se encontraría prácticamente dentro de lo óptimo con un rastreador por 6.020 habitantes. Como pueden ver, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja son las mejor posicionadas con un rastrador por menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, Madrid, Cataluña y Asturias tienen menos de un rastreador por cada 30.000 habitantes. El trabajo del rastreador empieza cuando el médico de atención primaria detecta un caso sospechoso de COVID y se le realiza una PCR. El contagio se puede expandir a contactos sociales que no son convivientes. No tienen por qué ser profesionales sanitarios porque todos tienen un responsable epidemiológico. La Junta ha iniciado los trabajos de restauración de tres de las seis yeserías del Palacio de Enrique IV representativas del arte mudéjar decorativo del siglo XV. Unos trabajos que complementan las actuaciones ya realizadas hace seis años para consolidar el edificio que sigue pendiente de rehabilitación. Hasta octubre, estas dos restauradoras se encargarán de retirar el engasado y de recuperar los volúmenes originales de tres de las seis yeserías mudéjares del siglo XV que se conservan en el Palacio de Enrique IV. Descubriendo las yeserías otra vez, que es la fase más bonita que un restaurador, por lo menos para mí, es la fase más bonita de descubrir y tal. Y estamos viendo que hemos descubierto incluso volúmenes, policromías. Los trabajos se centran en las yeserías de la planta baja, dos de ellas de grandes dimensiones que corresponden con las puertas que daban acceso desde el Palacio de la Reina Doña Juana a las estancias reales. Ambas puertas lo que tienen son escudos significativos. La que está detrás de mí tiene el escudo de las armas del rey Enrique IV y en esta otra puerta están mezcladas ambas armas. Como parte decorativa, las yeserías y los alfarjes policromados era lo que veía el rey Enrique IV y la Reina Juana en aquel momento. Declarado Bien de Interés Cultural en 2005, este palacio fue la residencia en el centro de la ciudad de Enrique IV con el fin de evitar el frío del Alcázar. Tras la expropiación de manos privadas, en 2014 la Junta consolidó el edificio con el fin de comenzar su recuperación para un uso cultural. Y hoy, 23 de julio, las librerías de la ciudad están celebrando el Día del Libro tres meses después. La librería Cervantes, con la colaboración del ilustrador José Luis López Saura, ha creado un escaparate muy especial para la ocasión. Por su parte, Entre Libros ha organizado firma de libros durante toda la jornada. Recuerden que además, durante todo el día, las librerías ofrecen como extradición un descuento del 10%. Pues una manera también de intentar crear esa vuelta a la normalidad, a la rutina, poder salir, ver a los autores, comprar libros, aprovecharse del 10% de descuento. Y bueno, pues yo creo que es una manera eso de arrancar un poquitín ya esta nueva temporada. Mientras la vida gira, algunos buscan historias. Otros no buscan, sino que rebuscan intentando conocer o reconocerse. Quizá viajar hasta lugares en los que perderse en el que es el verano más atípico de este siglo. Pero en esta búsqueda de lecturas, hay quien mira sin ver. Y se le escapan relatos que no volverá a tener cerca. Nosotros queremos que retengan esas narraciones, así que ahí van algunas recomendaciones. Almudena Grande es la madre de Frankenstein, que es una historia ambientada en un manicomio de mujeres después de la guerra. Está el infinito en un junco de Irene Vallejo, que es un ensayo sobre la historia del libro, pero se lee como una novela de aventuras y es realmente una delicia del libro. O también una de las novelas más vendidas, el autor Santiago Lorenzo. Un muchacho en una manifestación entra en un portal y cree que ha agredido gravemente a un policía. Y hasta aquí podemos leer, en la época del coronavirus, una temática que también ha llegado a las librerías. Han salido muchos de pandemias, por ejemplo, pero claro, no se vende mucho. Yo creo que la gente está un poco harta. Si todavía siguen dudosos, entonces es hora de abrir los libros para descubrir a través de las primeras palabras. Nació en Madrid en 1991. Si esta, será nuestra historia. La mujer del mercadejo. El Espinar celebrará su feria taurina el próximo mes de agosto. Será uno de los primeros eventos taurinos que se celebra en España e incluye un concurso de recortes el viernes 7 y una corrida de toros el sábado 8 de agosto que contará con los diestros Enrique Ponce, Paco Ureña y Toñete. La venta anticipada de localidades ya está disponible a través de un número de teléfono, así como en el ayuntamiento del Espinar. Además, se garantizarán todas las medidas sanitarias y en obligatorio el uso de mascarilla. Yo ya cuando quería ser torero y tomé la alternativa en el Espinar, yo soñaba con algún día ser empresario del Espinar y que volvieran a tener aquellas corridas de toros con las figuras que tuvo en aquellos años de gloria, no hace muchos años. Lo que hace falta ahora mismo en tiempos tan duros como estamos viviendo, lo que hace falta es gente valiente, que dé un paso al frente y que realmente quiera seguir con esta fiesta tan nuestra como es la fiesta de los toros. Los jugadores más jóvenes de la segoviana afrontan con ilusión la posibilidad del ascenso a segunda división B. A pesar de su juventud, algunos ya juegan su segundo playoff. Subir de categoría con el equipo de Tu Ciudad, dicen, es un sueño para cualquier futbolista. Los jugadores más jóvenes de la plantilla de la segoviana afrontan con una tremenda ilusión el partido decisivo del sábado ante el Zamora. Algunos de ellos, como el guardameta Cristian o Diego Gómez, son habituales en las formaciones de Manu González. Pero yo creo que el equipo está concienciado y capacitado para conseguirlo. Creo que somos un equipo férreo en defensa y con mucho potencial en ataque y yo creo que las vamos a tener. Y si las metemos, estoy convencido de que atrás no vamos a conceder. No vamos a conceder y no lo vamos a llevar. El ascenso vistiendo la camiseta azulgrana sería todo un sueño. Bueno, sí, aunque con el equipo de Tu Ciudad siempre sería muy ilusionante lograr el ascenso, como ya hicimos hace unos cuantos años. Pero siendo la primera plantilla, sí, muy ilusionante la verdad. La segoviana descansa hoy jueves para afrontar mañana viernes su última sesión de entrenamiento antes de la final. Y el club balonmano Nava planifica la próxima temporada con varias incógnitas por resolver. Por un lado, aún no sabe si la Liga Asoval comenzará con público en las gradas o no. Y también está condicionado el inicio de las categorías inferiores a la situación sanitaria. La Liga Asoval comenzará a primeros de septiembre, pero todavía no está claro cuál será el protocolo para que los espectadores puedan acceder a las canchas. La Junta marca en principio que el máximo permitido es de 500 personas en lugares cerrados. En el caso de balonmano Nava, el problema se acentúa por el aforo limitado del pabellón Guerreros-Naveros. Y esa medida habrá que estudiarla cuando estemos más cerca de empezar la competición. O supongo, suponemos que se regulará de un modo más adecuado a que empiece cuando estemos más cerca de empezar la competición. Pero ahora mismo es todo un poco basado en las normas que hay de la Junta de Castilla y León. Balonmano Nava se enfrenta a otro problema, el inicio de las escuelas que poseen diferentes puntos de la provincia. En el caso de las escuelas, nuestra idea es seguir. La Diputación va a sacar los módulos, los ayuntamientos también. Pero tenemos que pensar lo mismo. Son menores y quien asume la responsabilidad, el control, etcétera, etcétera. Nosotros queremos hacer un poco una cierta normalidad, pero ahora estamos condicionados y tendremos que ir viendo poco a poco qué podemos realmente hacer. El club de momento ha inscrito a todos los equipos en las categorías inferiores. El pentacampeón del Tour de Francia, Miguel Indurain, participará en la próxima edición de la marcha en Mountain Bike Madrid-Segovia. El exciclista navarro volverá a subirse a una bicicleta de montaña para cubrir los 117 kilómetros de recorrido que separan las dos capitales. La carrera se disputará el 12 de septiembre y la línea de meta volverá a estar a los pies del acueducto. Se trata de una de las pruebas de ultramaratón más importantes y exigentes de nuestro país. Son 117 kilómetros con 2.340 metros de desnivel acumulado a través del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama. Después de sopesar todas las posibilidades, los organizadores del campus de fútbol Roberto y Ricardo han decidido suspender definitivamente la edición de este año. De forma habitual se celebra durante el mes de julio, pero en esta ocasión se había retrasado para ver la evolución de la pandemia. Los últimos rebrotes de coronavirus a nivel nacional han sido un factor decisivo para suspender el campus. Los organizadores no querían correr ningún tipo de riesgo y el campus perdía mucho atractivo con las severas normas de seguridad impuestas por la Junta. La Alhóndiga ha retomado su actividad expositiva con una muestra de fotografías sobre la España de los años 70. Son 60 instantáneas de Gary Bills que este fotoperiodista realizó durante el tiempo en el que estuvo destinado en España por el ejército estadounidense. Se puede visitar hasta el 28 de agosto. Fiel reflejo de nuestro país entre 1970 y 1972. Esta muestra cuenta con 60 fotografías inéditas realizadas por el fotoperiodista Gary Bills durante los años que estuvo destinado en España por el ejército americano. Hay un refrán que no va bien. Esta época de España es diferente, que era el lema de los años 60. Pero en realidad, como fotógrafo, hay que capturar lo que es diferente. Y lo logró en esta colección porque su objetivo captó con una calidad inmejorable y en 35 milímetros escenas costumbristas y cotidianas como la fiesta taurina y un joven cordobés, oficios ya olvidados, juegos populares y en su mayoría rostros a los que supo exprimir la expresividad. Se trata fielmente aquellos años de, no de polguera, porque ya había pasado, eran los años 70, pero sí que los que tenemos cierta edad nos llevan esos recuerdos de nuestra infancia y de nuestra niñez. Las grandes fiestas calaron en su objetivo en estos años, en los que no se planteó pasar por Segovia, ciudad en la que vive y se exponen ahora estas obras, como parte de Segovia Foto 2020. La exposición se puede ver hasta el 28 de agosto. Nosotros les dejamos con este adelanto. Gracias como siempre por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!